Muy buenas tardes, muchas gracias a vos por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y con muchos de ustedes que participaron en este trabajo, cuyo resultado les voy a compartir. Vamos a revisar entonces cómo es el tema de los modelos de atención en las diferentes instituciones pagadoras del sistema de atención en Colombia. Con base en una revisión que se hizo de unos conceptos alrededor del tema de los modelos de atención. Se hizo una revisión de la literatura sobre estos conceptos y todos sus desarrollos. Básicamente el concepto de disease management es un concepto en que se trata de involucrar todos los aspectos posibles de manejo de una enfermedad particularmente crónica con el fin de complementar la acción del médico y llenar todos esos vacíos que ocurren por fuera de la interacción con el médico. Segundo, el modelo de atención crónica, ¿cómo es eso? El modelo de atención crónica, ¿hasta allá? No, no, estoy buscando señalar, aquí me aparece un poquillito rojo, pero allá no. Es ustedes a mi página. El modelo de atención crónica que es un desarrollo conceptual muy interesante y muy sólido desarrollado por el grupo de Macaulis y que, entre otras cosas, es recomendado por las guías americanas de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, el concepto de las casitas de la salud, no, como el hogar de la salud central en el paciente, es otro concepto que ha tomado mucha fuerza a raíz de la reforma de la salud en Estados Unidos. Y el concepto de la revisión de las organizaciones de salud que rinden cuentas, o Accountable Care Organizations, que también ha tomado mucha fuerza a raíz de la reforma de Obama. Y de otros autores por fuera del sector de la salud, revisamos también estos conceptos de unidad de práctica integrada, que es algo que ha propuesto Michael Porter, desde la revisión de la estrategia y de otros marcos teóricos completamente distintos. Y un concepto aparentemente muy nuevo, pero para nosotros en salud, pero realmente muy viejo, que es el de las redes facilitadas de cómo, sobre todo en el autocuidado de las enfermedades coronarias, es crítico que los pacientes tengan comunidades entre ellos, en las cuales resuelvan una cantidad de problemas. Curiosamente, a pesar de que para nosotros es extraño el concepto, hay una experiencia de redes facilitadas en salud que tienen muchas décadas y que se llaman alcohólicos anónimos. Entonces, es curioso, a pesar de que no hemos explotado ese concepto, tenemos un ejemplo muy viejo de redes facilitadas. ¿Cuáles son entonces los elementos que revisamos? En la literatura se identificaron, de todas esas propuestas conceptuales de modelos de atención, se identificaban una cantidad de elementos comunes entre ellas, que los logramos consolidar en estos dos grandes bloques. Unos temas tienen que ver con el paciente, qué hay que hacer en el paciente, en su comportamiento, en el apoyo para el autocuidado. Y otros tienen que ver en el lado del prestador. Puesto de alguna manera como, demostrado para afuera, qué tenemos que hacer con el paciente, y demostrado para adentro, qué tenemos que hacer nosotros. Entonces, esa lista corta que ustedes ven ahí, es prácticamente la consolidación de todos esos elementos comunes que planteaba la literatura. Ahora, quiero señalar una cosa a partir de la excelente presentación de la autora Antonio. Cuando ella nos hablaba, en la penúltima diapositiva de los tres frentes de acción para las tareas, ella habló y hizo mucho énfasis en el concepto de determinantes, en todo lo que tiene que ver con determinantes, segundo, con lo que tiene que ver con detección precoz, previsión, digamos así, secundaria, detectar precozmente los que están en riesgo o ya son de adentro, y tercero, ya con el manejo formal de los diarios. Este trabajo se concentró en la segunda y la tercera parte de esos planteamientos. ¿Por qué no abordamos el tema de determinantes? No porque no fuera importante, ni va a faltar, sino porque escapaba un poco al ámbito de acción de los aseguradores y de los gobiernos de atención, que estaban más concentrados en la atención individual de las personas y no en las acciones colectivas o en acciones intersectoriales que correspondían a otros escenarios o a otros ámbitos de acción. Entonces, por eso, este trabajo se concentra específicamente en lo que tiene que ver con las acciones individuales. Y al final, se hizo una revisión de los mecanismos de pago, es decir, todo esto puede sonar muy lindo, pero si no existen las estructuras organizacionales y los incentivos económicos que lleven al desarrollo y a preparamiento de esas estructuras organizacionales, pues entonces, no hacemos nada y no pasamos de hacer una buena lista de buenos deseos. Finalmente, tiene que haber un incentivo que lleve a los prestadores, a las organizaciones de salud y a los pagadores a consolidar estas nuevas formas organizacionales, porque ellas son las que ejecutan todas esas acciones. Entonces, ¿cuál fue la metodología? Se hizo la revisión de la literatura, se definieron esos elementos claves de los modelos de atención ideales, que les mostré en la diapositiva anterior, y a partir de esa revisión, que se consolidó además en un documento conceptual que muchos de ustedes recibieron, a partir de esa revisión, se realizaron cinco entrevistas propales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, bueno, perdón, Bogotá, Medellín, Cali y dos en Cartagena, dos en Cartagena, cuatro de ellas con EPS del régimen contributivo, en una de ellas un grupo de magisterio, y en la quinta, entrevista grupal, se hizo solamente con EPS del régimen subsidiado, entrevistas grupales o grupos vocales, como ustedes lo llaman, como han oído mencionar ese término, en las cuales la entrevista era semiestructurada, es decir, teníamos esa lista de chequeo de temas con la cual le íbamos dando rumbo a la distorsión, pero la idea era, ahora, más de cuatro de estos cinco grupos participaron prestadores, entonces, como estos participantes eran conocedores de su modelo de atención en su organización, y sobre todo en el nivel local, porque ocurría que organizaciones de nivel nacional tenían, supuestamente, un mismo modelo de atención, pero en el nivel local había diferencias, entonces era muy interesante captar esas diferencias, estos participantes, repito, eran conocedores del modelo de atención de su EPS en ese ámbito local, y, volviendo al tema de la entrevista semiestructurada, entonces se presentaron esos elementos básicos de los modelos de atención, la consolidación de la literatura, y se llevó a cabo un ejercicio comparativo en el que ellos iban contando cómo estaba su modelo de atención frente a cada uno de esos puntos, aquí está muy bien, aquí está muy mal, aquí nos falta, este ni siquiera lo habíamos considerado, etc. Y fuimos haciendo una lista de chiqueros que finalmente quedó consolidada en un informe, que creo que también lo van a entregar, el informe de los hallazgos de este trabajo. Bien, ¿cuáles fueron los hallazgos principales? Entonces, en primer lugar, pues yo fui el que diseñó, ejecutó la investigación y hizo el análisis, yo hice, digamos, las tres partes del proceso, con el apoyo del equipo, que nos apoyó toda la parte logística y toda la parte de desplazamientos, pero realmente el trabajo recayó todo sobre mis hombros y aquí asumo toda la responsabilidad que se dio. Creo, y estoy totalmente convencido y muy satisfecho, que hay grandes avances en el sistema de salud, en la prestación, en los modelos de atención, ¿cierto? Me encontré sorpresas muy grandes, muy bonitas, la historia clínica electrónica que tenemos en este país. Cuando uno sale a los países que los rodean, con niveles de ingresos incluso superiores, eso tendrá que ver el bajo nivel de desarrollo de las secciones clínicas electrónicas. Segundo, hay grandes avances en el tema de modelos de atención. Existe el concepto de un modelo de atención. Existe el concepto de organizar una cantidad de actores, de elementos, de componentes del servicio de manera coordinada, coherente, longitudinal, ¿sí? Lo cual, para ustedes puede sonar muy familiar, repito, cuando uno va a otros contextos de otros países o incluso a la medicina privada de nuestro país, uno encuentra que no existe ese concepto de modelos de atención. Existe el concepto de un médico que lo sabe todo y que aparentemente puede resolver los problemas de todos sus pacientes en un contacto concreto de media hora los sumo cada mes o cada tres meses. Digo, parece que con eso fuera suficiente. En estas experiencias que revisamos me dejó muy satisfecho saber que existe el concepto de modelo de atención y la gente piensa en función de un modelo de atención. Tiene claro un deber ser que tanto hayan llegado allá o no, es otra pregunta. Pero realmente creo que hay grandes oportunidades de mejora y aquí están creo las más importantes. Primero, en términos de detección precoz y aquí vuelvo al punto de la doctora Montoya. Sí, en ese segundo punto hay unas oportunidades enormes y ahorita voy a explicar por qué. Segundo, en temas de educación y apoyo para el autocuidado y cambio de hábitos. Esta presentación parece que hubiera sido hecha de acuerdo con ello porque miren que todos estos temas los mencionó ella. Pues no, resulta que esa es la realidad de la gente en Colombia y según entendió ustedes esa es la realidad de la gente. Pues claro, eso es lo que muestra en la literatura. Nosotros también tenemos este problema problemas. Tenemos el tema del autocuidado. Recuerden, yo a los que participaron en los talleres les decía una frase que espero que no se les haya olvidado nunca. Esta frase es de Edward Wagner del Banco de Instituto que la enfermedad crónica es como un avión que nunca aterriza y el piloto de ese avión es el paciente, no el médico ni el equipo de salud. Es el paciente. Recuerden que el paciente está en 99.7% del tiempo solo manejando su enfermedad y solamente el .3% del tiempo está en contacto con el equipo de salud y todavía creemos que manejamos al paciente. Cuando él es el que está solo al frente de su enfermedad, no tiene eso. Por eso usted en el autocuidado es crítico en las enfermedades crónicas es vital. Si nosotros nos limitamos a dar una consulta cada mes, ¿qué control? Donde le miramos cómo va, sigue igual, suba, quítale, póngale, bájale, no estamos pidiendo nada realmente. Y la doctora nos mencionaba que como el reto de los cambios de hábito ha sido tremendamente difícil. El 78, 60% de pacientes mencionamos una cifra sorprendente, preocupante, de 78, de los pacientes no están bien manejados. Yo podría asegurarnos con mucha certeza que aquí es donde está el problema. No es tener mejores endocrinólogos especialistas o un súper especialista en metabólico en la insulina, nada, eso es lo que necesitamos. Necesitamos mucho más sencillas. Y ahí también, repito, hay grandes oportunidades de mejoramiento para nuestro contexto colombiano. Otra tercera gran oportunidad que no la vimos, o sea, la vimos muy clara en todas partes, no vimos que se desarrollara en ese sentido. es el aprovechamiento de los recursos comunitarios. Ahorita mencionaba el concepto de las redes facilitas como las redes que se construyen entre pacientes para apoyarse y resolverse problemas cotidianos. Son los recursos que hoy existen cada día más en otros países y en otras culturas. Nosotros todavía tenemos una gran oportunidad de desarrollo allí. Porque además, recuerden, estos recursos comunitarios no son ni siquiera el sistema de salud, no son ni siquiera pagados por la UPC, que nos preocupa mucho, ¿cierto? pero contribuyen enormemente a los manejos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el autocuidado ocurre en el contexto familiar, comunitario, social. ¿Ves? Ahí tenemos un recurso enorme que no nos hemos tocado y no nos vale nada y realmente podría tener un impacto importante. Y el desarrollo de redes facilitas pues tiene que ver obviamente con ese punto anterior. Y un último punto ya más directo sobre la prestación tiene que ver con el desarrollo de modelos alternativos de prestación. Encontré una cosa muy interesante y es que todo el mundo está metido en el esquema de la consulta de 20 minutos cada mes o cada tres meses según el libro de serias del paciente. Entonces parece que nada en el mundo, nada más en el mundo podría ocurrir para un paciente, para una persona con diabetes que no pueda tener lugar en esos 20 minutos. Entonces, todo se nos hacía muy difícil. Oiga, usted hace un perfilamiento del perfil psico, hace un análisis del perfil psico afectivo del entorno familiar, social, comunitario y laboral de su paciente. No, pero es que en 20 minutos usted como cree que no va a hacer eso. ¿Verdad? Oiga, usted hace un plan de trabajo, un plan de acción para cada paciente de acuerdo a los hallazgos que encontró en ese perfilamiento. No, pero es que en 20 minutos no se puede. ¿Verdad? Entonces, estábamos o estamos anclados en ese esquema de la consulta de 20 minutos que no nos deja pensar en formas diferentes de hacer las cosas. ¿Verdad? Entonces, esa era otra ya muy interesante y aquí ya creo que pasamos al tema de cómo empezar a innovar en soluciones para este problema. Ahora, vamos a ver ya en temas detallados específicos. Tengo hasta las 3, 45, 45, Ok, tenemos que plantear. En detección precoz, repito, hay una tasa de detección muy baja de prediabetes y la doctora nos decía cómo si uno logra detectar intolerancia a la glucosa en una etapa en la que es totalmente asintomático puede tener una probabilidad de incrementar de avanzar en el diagnóstico de diabetes hasta por 10 años. Aquí tenemos un problema muy grave porque hay una cantidad de pacientes obesos o con síndrome metabólico que andan por ahí tranquilos, asintomáticos y que a la hora de la edad tienen intolerancia a la glucosa. ¿Cómo se podría mejorar esto? La detección de esos pacientes aprovechando los recursos comunitarios para hacer cosas tan sencillas que a mí me encantó doctora porque usted ya me abrió me hizo un favor enorme cuando mencioné el fine de la herramienta de los finlandeses porque yo la comenté mucho en todos los talleres que hicimos yo hablaba del fine y se acuerdan que le mostraba cómo se hace y ustedes ya se conocen el fine y los que estuvieron en los talleres ¿cierto? Yo soy riesgo medio ¿cierto? ¿dónde? después miramos por qué pero entran a internet bajen esa encuesta que es facilísima y hay otras versiones la asociación médica americana de la asociación médica americana de la edad se hizo otra muy parecida pero realmente son las mismas haciendo otras preguntas entonces el algoritmo de uno cambia o le da más detalles en los grupos etarios o en la masa corporal en la masa corporal en fin pero son facilísimos de aplicar ¿cuál es la herramienta? que esa encuesta se convierte en un factor de tamizaje de población abierta que ustedes pueden utilizar para detectar pacientes que probablemente en este momento tienen intolerancia a la glucosa y llevarlos a hacerle una prueba de intolerancia a la glucosa si ustedes cogen hacer pruebas de intolerancia a la glucosa en población abierta van a tener que hacer millones de pruebas para detectar muy poquitos pacientes la encuesta les permite reducir y coger digamos de acuerdo a la disponibilidad de recursos solamente coger los de mayor riesgo los que tengan un puntaje con los que la encuesta coge con mayor riesgo pero es una encuesta facilísima la pueden aplicar las mismas comunidades a nivel a nivel de de barrio de marroquia de jornadas deportivas de cualquier actividad comunitaria pueden hacer eso facilísimo los mismos equipos básicos de atención primaria de la ley 1438 donde están esos equipos hay unas experiencias en Bogotá hay unas experiencias en barraquilla y interesantes aprovechemoslas estas personas que son de nivel técnico auxiliar pueden cargar esa encuestica en un papelito y hacer la suma aritmética con un lapicito y al final sacan los puntales usted está en alto riesgo le voy a voy a llamar a la EPS para que lo busque ahorita nada menos venía hablando con el doctor Jaime Arias del presidente del gobierno de las EPS y veníamos hablando precisamente de eso como las EPS pueden llegar mucho más lejos en las actividades de atención primaria y de detección precoz cuando tienen su población dispersa en una comunidad donde hay afiliados de muchas EPS quien va a ir a hacer la tarea casa por casa si llevo a una casa y me encuentro que uno está afiliado a salud total y el otro está en salud y el otro está en comer entonces le hago la tarea a nosotros pues claro ahí es donde se rompe donde se pierde donde se diluyen los esfuerzos de la prevención primaria de las EPS pues ahí es donde entran justamente estos actores de la atención primaria yo sostengo conveniencia la atención primaria no es un sustituto del aseguramiento es un complemento se complementan divinamente la diabetes es el mejor ejemplo para entender eso estos equipos de atención primaria pueden ir casa por casa barrio por barrio tienen sus cuadrantes yo no sé varios modelos varios metodologías ellos están allá aplicando una cantidad de filtros en la comunidad detectando riesgos les queda facilísimo de un cachito hacer la aplicación de la cuenta y detectar diabéticos potenciales o sea, prediabéticos o incluso pacientes diabéticos que no han sido diagnosticados antes de que debuten como me decía el doctor Amarco en estos días de la calle a la UCI paciente que debuta de la calle a la UCI y dicen pero si no, que era diabético infarto o algo de mi carne y también tiene el riñón daño y miren y la retina pero por Dios si ya va 10 años destruyendo su microendotero entonces aquí hay unos recursos muy importantes que no nos hemos tocado todavía las EPS si tienen eso la declaración de salud al ingreso lo que pasa es que esa declaración tiene unos problemas de sesgo de reporte porque la gente le da que no le existe diabética porque entonces el patrón va y y de eso le quita el trabajo y dice no, no lo van a recibir o de pronto la EPS me va a rechazar o hasta los mismos vendedores los mismos promotores de la afiliación le llenan con el no para que no le ponga problema pero aún así las poquitas que usted detecte que trate de subir ese nivel de detección supóngase que esté detectando el 5% o más haga un esfuerzo y lo sube al 10 no va a ser el 100% no va a ser sensible y específica al 100% pero por lo menos la sube del 5 al 10 agarra un poquito más y hay experiencias muy interesantes de las que revisamos donde cogía la fuerza de hembras y les explicaba mire, esto no es para rechazar pacientes esta información no es para los patronos esta información se puede manejar así y han logrado mejorar un poquito ese nivel de detección en términos del perfilamiento individual de riesgo ¿cuál era el siguiente paso? entonces una vez yo tengo detectados los pacientes en riesgo o porque me dieron un fan risk muy alto o porque la declaración de salud al individuo me da señales o lo que hacen muchos otros es que cogen y barren todos los registros sin liberar de prestación y allí donde encuentran una hemoglobina glicosilada sin más filiación o allí donde encuentran un paciente con signos o síntomas o códigos y de 10 subestidos de que pronto tenga diabetes entonces los marcan y los pescan ¿cierto? y de esa pesca hacen otro filtrico y los que ya son muy evidentes entonces empiezan a buscarlos ¿cierto? esa es una forma de hacerlo pero digamos hay muchas formas pero yo creo que esa detección del prediabético ese que nunca consulta en la comunidad es una oportunidad enorme que todavía no hemos tocado cuando las EPS hacen barridos de RIS están barriendo población que ha entrado en contacto con ellos con la prestación pero aférense del paciente obeso que tiene riesgo de diabetes que no consulta nunca porque está aparentemente sano hay que cogerlo mucho antes de que consulten entonces una vez nos detectamos el paso siguiente es el que tenía riesgo le hicimos su prueba de tolerancia a la glucosa y lo diagnosticamos como prediabético o diabético ya tenemos un problema entre manos ¿cuál es lo siguiente? ¿cuál es el siguiente paso? ese paciente tiene que tener todo un plan de acción que esté hecho a su medida porque una cosa es el paciente joven atlético activo pero que eso es porque come mucha comida basura que tiene una esposa unos hijos una familia un grupo familiar otra cosa es el paciente que vive solo que es más o menos descuidado que está desmotivado que no cree que pueda cambiar sus hábitos son perfiles completamente diferentes por lo tanto a la hora de diseñar un plan de acción sobre cada paciente de esos para lograr sus metas terapéuticas pues ese plan de acción no puede ser el mismo para todos y ese plan de acción se tiene que nutrir un perfilamiento muy detallado del paciente no solo en su esfera biomédica que es lo que siempre hace el paciente microaliminuria tasa en el labio microcardiograma así lo perfilamos y puede que lo hagamos muy bien pero recuerden que hay otra cantidad de aspectos de su comportamiento y de su entorno que el paciente tiene que aprender a manejar para poder lograr un control efectivo de su enfermedad durante ese 99.7% de que no está solo entonces ahí es donde entra todo este estudio del perfil de los estornos del paciente y estos se deben incorporar a un plan de manejo específico para cada paciente resulta que eso no lo hace lo que encontramos es que hay algunos que si lo hacen pero de manera fragmentada entonces ah si el paciente lo manda a la psicología el paciente va a trabajo social el paciente va a nutrición de técnico nutrición psicología trabajo social ah bueno algunos temas laborales también y ya pero resulta que cada uno hace su pedacito lo anota en la historia clínica y eso no se consolida en un plan de acción eso es lo que llamamos no se si recuerdan ustedes que hicieron en los talleres el modelo del centro comercial el modelo del centro comercial es que cada uno cada almacén actúa de manera separada hace muy bien su tarea pero no tiene que interactuar con los otros un modelo de atención no es un modelo de centro comercial bueno la atención es un modelo de una solución integral donde todos los participantes interactúan entre sí en plan de acción individual repito entonces no se hace como no hay en plan de acción individual entonces no hay como hacer seguimiento al paciente y predecir si va a lograr o no sus metas terapéuticas o ayudarlo a que se acerque más rápido sus metas terapéuticas porque simplemente devolven la glucosidad 9 contra lo siguiente devolven la glucosidad 9 otro siguiente 9 y lleva 3 años pero con la glucosidad y nadie ha hecho nada porque no hay un plan que le diga a uno que hacer con este paciente que lleva dos con la glucosidad iguales ¿cierto? por ejemplo solo por citar un ejemplo el tema de la glucosidad que decía aquí es donde está nuestro gran vacío y repito lo quiero poner en un sentido positivo lo digo como vacío no como como una crítica mordaz y despiada no lo muestro como una gran oportunidad de mejoramiento aquí es donde podemos hacer grandes cosas que nos van a permitir grandes ganancias la estadística de la autora los doños nos permitiría y muchos dirían pero ¿para qué le trabajamos a esto si los si en Estados Unidos tienen el 80% de pacientes mal manejados? yo no creo realmente que los modelos de atención de los de las PBOs o de las o de algunas hechemos realmente cumplan con estas características yo conozco modelos como los de cáncer permanente por ejemplo que son bien interesantes tienen todavía muchas dificultades pero sin duda están más adelanticos que los otros yo creo que esa tasa de 80 en cáncer permanente o de algunos modelos que son mucho más estrechos que siguen el paciente más estrechamente deben ser ligeramente menores al final queda siempre una resistencia al cambio del individuo que no lo vamos a resolver así lo resistimos pero finalmente es mucho que se puede hacer si yo lo loco bajar ese nivel de mal manejo del 80% al 60% la cantidad de movilidad que se evita con eso la cantidad de gastos de movilidad evitable que estamos evitando con eso es impresionante y la cantidad que le estamos dando a esos pacientes también entonces todo lo que tiene que ver con educación para el paciente los métodos las estrategias pedagógicas los materiales que estamos haciendo hay que darle a eso un cambio enorme para ponerlo primero en función del paciente y como ve el paciente su enfermedad no como la veo yo que soy el doctor y que si como la veo el paciente y segundo esos métodos esos materiales esos métodos pedagógicos deben estar orientados a no dicho deben romper esa estructura tradicional paternalista y unidireccional donde la enfermera se para y da un taller y le enseña al paciente lo que tiene que saber todos sabemos si aquí hay enfermeras y personas con el talento de ciencias de comportamiento sabemos que el aprendizaje parte de la motivación entonces hay que invertir la cosa y decir al paciente desde lo que él quiere saber que tenemos que hacer para poder responder a sus necesidades entonces generar ese ciclo de la motivación al aprendizaje y fuera eso cerrar el ciclo a ver si aprendió realmente lo que tenía que aprender es una cosa completamente distinta a los talleres tradicionales a los que estamos acostumbrados y el apoyo para el autocuidado pues ni se diga si el paciente está solo al 99.7% del tiempo pues hay que tener estrategias para que él pueda resolver problemas agudos estará dando hipoglicemia tengo temblor en las manos ¿qué pasará? ¿qué hago? para que eso no llegue a un buen hipoglicemia eso es apoyo para el autocuidado bueno por razones de tiempo tengo que pasar más rápido pero no quiero arrender varios aspectos la coordinación con otros escenarios de atención está mucho mejor desarrollada aquí hemos ganado mucho los modelos de atención cuando yo decía que por lo menos existe un concepto de modelo de atención hemos ganado mucho en coordinación con otros escenarios particularmente cuando el paciente hace episodios agudos porque la gran queja de todos es que cuando el paciente se hospitaliza se despierte a excepción de aquellas organizaciones que tienen un alto grado de integración de su represtadora pero aquellos que no la tienen cuando el paciente se hospitaliza en un episodio agudo se despierte y en el momento del alta nadie sabe que pasó con ese paciente han desarrollado herramientas muy detalladas la auditoría concurrente la autorización el médico hospitalista que va y mira la audiencia del paciente en eso hay un grado de avance que me parece muy interesante y han logrado eso de unos menos que otros el tema de la coordinación con el episodio agudo esto me pareció muy interesante porque realmente hace 5 años era una queja generalizada ya estamos empezando a evaluar el desempeño con indicadores de resultado claro y a ver que tiene la gran ventaja de que tiene un indicador muy importante que es muy sencillo y muy específico y con un valor predictivo algo que es la hemoglobina glucosilada entonces como esa es la conducta en el resto del mundo aquí ya lo estamos haciendo y eso me parece muy bien de ahí tenemos que aprender mucho para el resto de los modelos de atención porque cuando uno empieza a medir resultados como jalonador de los procesos de mejoramiento la dinámica adquiere una colocación por la cantidad y en el cánico de pago el reto es pagar de pasar perdón de modelo de pago por actividad el clásico que conocemos de pago por evento como lo estamos a modelos prospectivos pero no capitaciones sino más bien modelos prospectivos por patología ¿cuánto es el valor esperado del costo de esta patología en un año? y pongo la plata sobre la mesa a ver ¿quién me coge esa oferta? había una experiencia muy interesante de una organización participante que nos dijo nosotros hicimos eso y no tuvimos ninguna oferta mi segunda pregunta mi pregunta siguiente fue ¿por qué no tuvimos ninguna oferta? ¿por qué nadie estaba en capacidad de ofrecer eso? ¿o por qué si estaban en capacidad pero la oferta les pareció la prima les pareció muy bajita? no los vimos pero el hecho fue que no hubo oferta hacia allá hay que evolucionar probablemente con un mejor cálculo actual de esa prima pero ciertamente en la medida en que haya prestadores organizados para responder por el ciclo completo de advención de la diabetes con unos indicadores de resultados que son observables y verificables en ese mismo momento vamos a empezar a hacer un cambio cualitativo en el manejo de los pacientes ya conclusiones grandes avances tenemos una historia étnica electrónica modelos de atención integrales a los modelos de atención mejor desarrollados son los de los pacientes severos los pacientes que todavía no están muy toqueados los siguen a tener una puerta de entrada con muchas flaquezas entonces parecería como si tuviera un modelo muy bueno para los que ya están llevados en vez de hacerlo desde acá ¿por qué no hacerlo desde antes para que no lleguen allá? acuérdense lo que ha pasado con la historia ya no lo que está en color aquí es el modelo de atención era para montarle la fístula al paciente para tenerlo hoy en día ya estamos cuidando el ciclo mérulo desde antes de que tenga enfermedad renal entonces aquí tiene que pasar lo mismo estamos viendo estamos evaluando el desempeño por resultados en el tema de coordinación ahí hay grandes ganancias las grandes oportunidades de mejoramiento no las voy a listar para no quitarle más tiempo y espero pues que las experiencias que se compartieron aquí sigan creciendo con ese entusiasmo hay gente me sorprendió mucho y me dio mucha emoción hay gente muy comprometida luchando todos los días se levantan se madrugan a trabajar por eso esto me parece una cosa muy linda que probablemente en todo este debate en toda esta crisis de legitimidad del sistema de salud mucha gente querrá no reconocerlo pero creo que realmente hay un trabajo silencioso que esta es una oportunidad de reconocerlo muchas gracias